Pensarte se volvió una vida que muere de a poco Qué cosa de locos Amarte es una confusión Lo dice el corazón La firma es la razón No, 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 no me decir No, no, no me decir No, no, no me decir No, no me decir No, no me decir No, no me decir No, no, no me decir No, no me decir No, no, no me decir Momentos difíciles No da más porque después me enteré Te mandé a comer en mi mente Aquí donde puedo ser fuerte Seré capaz de enterar Los buenos recuerdos y encontrarán la realidad No, 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 no me decir No me decís, no, no me decís No, no, no me decís, no, no me decís Que la memoria duele y no es porque no estás Y así no comprendo la traición jamás Y pretende salir de este encuentro ¿Cómo no la vas a irme a seguir? Tengo más por decir Un mercado inmensa lleno de palabras rotas Ojo con lo que botas A tu manera de hablar ya no le Seré capaz de enterar Los buenos recuerdos y encarar la realidad No eres más que la fan De un alma perdida Buscando saciar No, no, no me decís No, no me decís No me decís No, no me decís No, no, no me decís No, no me decís ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!